Ahorita lo que vamos a hacer en este evento, que me invita a las compañeras de la Ruta Pacífica, es un poco conversar con las chicas, estos nuevos feminismos juveniles que trabajan desde los barrios populares por la construcción de la paz. Ellas quisieron que yo compartiera un rético con ellas un poco acerca de mi aleteo feminista, que es la propuesta que conecta un poco la champeta a nuestra cultura popular, por estos nuevos feminismos negros champetuos y populares que se están generando en la ciudad de Cartagena. Estoy feliz de estar aquí en este espacio, creo que si el tiempo nos lo permite vamos a poder sacar el evento adelante porque parece que va a llover así bastante, como calor, sofocación. Y bueno, siempre que yo llevo este espacio, no sé, hay algo físico también que se siente por dentro. Y bueno, quiero que se queden hasta el final del video para que vean cómo nos fue en el toque. Les voy a mostrar un poco de qué se trata la prueba de sonido que ya realizamos ahorita con el NeuroSample. Y bueno, parece que todo está bien, así que bueno, quédense hasta el final del evento para que puedan mirar mi intervención aquí. Hola, 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 sí, hola, sí. ¡Gracias! 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 Aletea, picotera Aletea, picotera Aletea Porque esto se altera ¡Suscríbete!